Pasa el amor Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria se muere el amor Aquí huele a llanto, el llanto que moja Paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria hay heridas de amor Pasa que estaba esperando siéntate a mi lado A ver si se te pasa hay tanto frío afuera Que aquí adentro el ánimo se nos congela Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria Aquí huele a llanto Paredes del cielo Paredes del cielo Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria Aquí huele a llanto, el llanto que moja Paredes del cielo Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria Hay heridas De amor Heridas De amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!